A consecuencia de esta ley lo que se pretende es garantizar en el ámbito territorial de nuestra región el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de los discapacitados. Indudablemente hay que considerar que todas las personas, de una circunstancia u otra, en un momento de su vida tienen que pasar por momentos de discapacidad y esto lo convierte, no solamente para los que están afectados a día de hoy sino para todos, lo convierte en una ley yo creo que muy muy importante.